Antes de ir al aeropuerto, asegúrese de seguir los siguientes pasos ilustrados en este video. Si usted no ha viajado todavía, imprima una copia de su carta de invitación. Y de su carta de viaje. Imprima su factura, reservación de hotel, si usted se va a hospedar en un hotel durante la asamblea. Adicional a esto, no olvide su pasaporte. Seguro médico internacional. Los dos tiquetes de avión hacia la asamblea y de regreso a su país. Por favor ponga todos estos documentos en una carpeta que usted pueda llevar fácilmente y a la mano durante todo su viaje. Y su cepillo de dientes. Los otros participantes seguramente se lo agradecerán. Es importante que revise el correo de información enviado en julio para que se familiarice con este y sepa que no debe traer a los Estados Unidos. Una vez llegue al aeropuerto, asegúrese de que usted tenga la carpeta a la mano y esté listo para presentar su pasaporte. Y etiqueta. Cuando llegue a Estados Unidos, siga la fila indicada para inmigración, donde el oficial le pedirá que siga los siguientes pasos adecuados como presentar su pasaporte con visa, carta de viaje y algún otro documento que tenga en su carpeta. Si es su primera vez viajando a los Estados Unidos, sus huellas digitales serán tomadas para poder ingresar. Es posible que el oficial de inmigración le solicite ir a un cuarto para poder saber un poco más sobre los motivos de su viaje a Estados Unidos. Seguramente le harán preguntas relacionadas con El dinero que lleva con usted El motivo de su viaje a Estados Unidos ¿Qué es la Asamblea Pensilvania 2015? Los países que ha visitado anteriormente El seguro médico Si usted necesita asistencia para responder estas preguntas, haga clic en este link Cuando llegue a su destino final, después de haber reclamado su equipaje, Personal del CMM le recibirá gratamente y le indicará dónde tomar el transporte que lo llevará hacia el lugar de la Asamblea Que tenga buen viaje y nos vemos pronto Que tenga buen viaje y nos vemos pronto